El martes 13 de junio, de 8 a 20 horas, habrá elecciones estudiantiles. Se elegirán representantes para el Consejo Directivo de la Facultad, el Consejo Superior de la Universidad y el Centro de Estudiantes. Preséntate a votar con tu credencial o DNI. Desde este año se utilizarán dos boletas únicas para votar. Una, para elegir consejeros y conciliarios, y en otra boleta elegirás autoridades para el Centro de Estudiantes. Debes completar ambas boletas y colocarlas en la misma urna. Si elegís la lista completa de una agrupación, no podrás marcar representantes de otra lista. Votar es obligatorio. Participar con tu voto es ejercer verdadera ciudadanía estudiantil.